Hola a todos los amigos que acompañan el canal Medici en YouTube. Vamos a seguir con nuestra anatomía de cabeza y cuello. En esa clase vamos a ver los nervios del cuello. Yo soy Kevin Dornelis y vamos a empezar directamente con nuestros tópicos. Vamos a ver el plexo cervical en la región del cuello, inervación de la faringe e inervación de la laringe. Bien, empecemos nomás con el plexo cervical. ¿Qué vamos a destacar ahí? Los primeros cinco nervios cervicales, es decir, C1 hasta C5, ¿sí? Lo que tiene más importancia en ese plexo. Destacamos ahí hipoglosos, ¿sí? Que es el décimo segundo par craneal. Destacamos también algunos nervios transversos del cuello, el asa del hipogloso, ¿sí? Y por último los supraclaviculares con el nervio frénico. El nervio frénico sí tiene más importancia, ¿sí? Por las afecciones que afectan el diafragma y hay que cuidar con ese nervio, ¿sí? Seguimos con eso justamente. Y ahí destacamos entonces el cervical número uno, ¿sí? El cervical dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Bien, siete cervicales con una octava también, ¿sí? Ocho cervicales entonces destacamos. Ahí tenemos entonces lo que les dije que es el nervio hipogloso, el décimo segundo par craneal. El asa del hipogloso, ¿sí? Suelta un asa que va a volver, retroceder también. El nervio frénico también que se va hacia abajo hasta llegar en el diafragma, ¿sí? Perfecto. Ahí destacamos lo que es la faringe. Tanto la naso, oro y laringo, ¿sí? Faringe. Naso faringe, esa región, oro faringe y laringo faringe. ¿Cómo va a estar inervada esa región que tiene muchísima importancia, ¿sí? Para que sea todo coordinado, la parte de la respiración, de la alimentación, también del órgano de la fonación. Vamos a destacar acá lo que es el nervio glosofaringeo, el noveno par craneal, ¿sí? Que va a estar en esa región de la faringe. Tenemos también el nervio vago que pasa por acá en esa región y suelta algunas ramas importantes también, como esa rama que es la rama faringe del vago, ¿sí? Y una rama muy importante que es el nervio larincio superior, ¿sí? Vamos a dar un zoom para ver mejor el nervio larincio superior. Volvemos y seguimos ahora en esta imagen. Vamos a destacar el nervio vago con su nervio larincio superior y acá lo que tenemos es el larincio recurrente izquierdo, ¿sí? Que va a venir desde abajo y va a volver hasta la laringe, ¿sí? Vamos a ver mejor acá en esa otra imagen al lado el nervio vago derecho, el nervio vago izquierdo con su nervio larincio superior y acá su nervio larincio recurrente, ¿sí? Ahí vemos cómo pasa por el tronco brachiocefálico o mejor dicho por la subclavia, ¿sí? En ese caso derecha y va a volver otra vez como el nervio larincio recurrente derecho. Ya el nervio larincio recurrente izquierdo va a pasar por debajo del callado aórtico y ahí recién va a volver hacia la laringe, ¿sí? Bien, así que importantísimo entender que el nervio larincio recurrente vuelve por medio de la subclavia derecha por debajo, ¿sí? Y el nervio larincio recurrente izquierdo vuelve por medio del callado aórtico, ¿sí? Perfecto. Vamos a seguir ahora con nuestro Atlas 3D. Muy bien amigos, ahora vamos a ver los nervios que componen la parte cervical, los nervios del cuello. Vamos a dar un zoom, vamos a ver un poquitito del plexo, ¿sí? El plexo cervical que tenemos por acá. Este nervio que es el nervio hipogloso, ¿sí? Esta asa que es el asa cervical en su porción superior que después va a seguir, ¿sí? Con la asa cervical en su porción inferior. Después va a dar algunas ramas. También tiene un nervio muy importante que es el nervio frénico, ¿sí? Acá podemos ver en esa porción cervical. Muy bien mis amigos, muchas gracias por acompañar nuestra clase. Como bibliografía utilizo anatomía humana en la tarjeta, quinta edición, prometeos, texto y atlas de anatomía. Puedes descender un poquito la pantalla, hacer clic en suscribirte, así como también regalarnos un me gusta si así te gustó nuestro video. Te espero en la próxima clase. No te olvides seguirnos en Instagram y nos vemos. Chau chau.